Me invita a que todos juntos alcemos las manos y canten como niños del Señor. Alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y alabarles como niños del Señor. Dios dijo a Noé, construye una barca, Dios dijo a Noé, construye una barca, alzar toda la derecha, de manera como niños del Señor. Alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y alabarles como niños del Señor. Los animalitos subieron de los cerdos, los animalitos subieron de los cerdos, los animalitos subieron de los cerdos, los animalitos, alzar las manos y alabarles como niños del Señor. Los animalitos subieron de los cerdos, los animalitos subieron de los cerdos, Fueron claritos y pequeños como niños del Señor. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarles como niños del Señor. Los animalitos subieron de dos en dos. Los animalitos subieron de dos en dos. Los cocorridos y borrillas como niños del Señor. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarles como niños del Señor. Si tú vas al cielo, primero que yo. Si tú vas al cielo, primero que yo. Brinan todos esos angelitos que también yo y él.